Hola amigos de TechCetera, hoy tenemos a dos personajes de talla, como dicen por ahí, de mundo mundial. Alex ha estado muchas veces aquí, pero David también ha estado en el escenario, nos ha acompañado desde hace varios años y por eso me gustaría que primero empecemos con David presentándose, que nos digan dónde está y qué está haciendo. Bueno, estimadísimo Felipe, muchas gracias por el espacio, es un privilegio, es un honor compartir como siempre contigo estas charlas tan enriquecedoras de tecnología. Bueno, me presento, mi nombre es David Moeno, soy director de comunicación y relaciones públicas para Honor en América Latina y les agradezco mucho el espacio y les doy la bienvenida desde aquí, desde las oficinas regionales de Honor para América Latina basadas en la Ciudad de México, donde obviamente estamos operando desde hace ya casi tres años, desde principios del 2021. Despuésito de nuestra independencia empezamos a desarrollar esta capacidad en toda la región y bueno, ya tenemos presencia en más allá de una docena de países y por supuesto uno de los principales mercados para la marca es Colombia, en donde hemos lanzado productos espectaculares de nuestras tres series y bueno, pues obviamente esto no sería posible sin la colaboración de estos socios tecnológicos y comerciales tan maravillosos como lo son justamente MediaTek y otros tantos que nos han permitido integrarnos a la cadena de suministro y no solamente eso, sino también nos han permitido brindar una experiencia ya en mano del usuario a nivel de dispositivos, pues smartphones, que es nuestra categoría principal de productos y pues aquí estamos para hablar de esos detalles, de esa relación, de esa construcción de los productos que ustedes ya muy bien conocen, que aquí se viva el equipo, etcétera, por supuesto que han probado y raseñado muy a detalle. De nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad, por esta gran charla y pues aquí estamos y muy, muy contentos. Genial, y también tenemos a un viejo conocido de la casa, alguien que conoce los smartphones desde las entrañas y por eso, aquí está Alex, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en MediaTek. Hola Felipe, primero gracias por la invitación, igualmente creo que para nosotros es un gusto estar acompañando a Honor en esta charla como socio estratégico. Y bueno, mi nombre es Alexander Rojas, soy la persona encargada de negocio para Colombia y Centroamérica de MediaTek. Hemos venido trabajando, como saben, hace mucho tiempo para ayudar a crear esta conexión digital que se necesita para los usuarios y bueno, a través de equipos como Honor lo hemos ido haciendo muy bien, así que la idea es poder hablarles un poco más en detalle de todo esto. Genial, y me gustaría iniciar con David que nos cuente cómo dos marcas personas tan queridas por la audiencia de TechCetera trabajan y colaboran en conjunto. Bueno querido Felipe, justamente esa es la palabra colaboración. Vamos a dar un pequeño paseo por la historia de Honor. Tú muy bien sabes que Honor es una marca global icónica de tecnología que ya está a punto de cumplir históricamente hablando 10 años en el mercado global con una presencia en más de 100 países, más de una docena de ellos en América Latina por supuesto, pero ahora la gran diferencia es que desde noviembre del 2020 hacia la fecha hemos trabajado, hemos caminado como una empresa libre, totalmente independiente, ampliamente colaborativa, que es por eso que estamos aquí el día de hoy. Hemos desarrollado, renovado o incluso iniciado relaciones tecnológicas y comerciales con capitales de la industria, justamente como los amigos de MediaTek en tiempo récord. No nada más estableciendo tecnologías compartiendo tecnologías, integrandolas impecablemente a nuestros dispositivos como los de la X-Series que podemos ver en el fondo en este momento, como el X7A, el Honor X8A también. Si no, de verdad, con esta visión conjunta que tenemos tanto Honor como todos nuestros partners, por supuesto incluyendo a MediaTek, de brindar una mejor experiencia. El mundo ya no nada más se trata de gigahertz, megapíxeles, miliamperios hora, se trata de la funcionalidad y desde su renacimiento, desde su independencia, Honor ha tomado esta filosofía de ser una empresa, digamos, como lo dice nuestro CEO global, el señor George Hauld, human-centric o enfocada, centrada en el ser humano. ¿Qué significa esto? Que siempre vamos a buscar las mejores tecnologías que se adapten, que impulsen, que potencialicen, que empoderen a los usuarios a través de nuestros productos. Y justamente sabemos que el procesador, que la plataforma móvil, es uno de los puntos clave para lograr que esta experiencia sea excelente. Y el procesador, pues ustedes saben que nos puede dar muchos beneficios, no es solamente el poder de computo o el poder de procesamiento, también hemos encontrado en los procesadores de MediaTek, como por ejemplo, aquí hemos, me parece, a nuestro Honor X8A, que es uno de los lanzamientos que tuvimos este año de la Honor X-Series, que es, la X-Series es tecnología democratizada, tecnología para todos, y en algunas características incluso que rebasan su tier de precio, que rebasan su categoría de gama media, hereda algunas cosas de sus hermanos mayores, por supuesto, en diseño, tamaño de pantalla, batería, rendimiento, cámara. Y justamente, en estos procesadores y en estas plataformas móviles, como en el caso del Honor X8A, el Helio G88, encontramos una plataforma móvil eficiente, rápida, que nos da un consumo energético, que nos permite llevar al máximo también la batería de este dispositivo. Tú sabes, mi querido Felipe, que ya les voy a dejar mentir, que la tendencia ahorita en los smartphones es tener productos más hidrados, más ligeros, pero más en todo lo demás, ¿no? Menos, 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 más, 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 ¿sabes? Entonces, menos grosor, menos peso, pero más batería, más pantalla, más poder de procesamiento, más cámara, ¿no? Entonces, justamente de la mano de nuestros socios tecnológicos, como MediaTek y otros tantos, es que hemos desarrollado estos productos. Honor, lo que hace es que primero selecciona qué plataforma móvil o qué procesador vamos a utilizar en cada producto, y de adentro hacia afuera, es que lo construimos. Empezando, empezamos con el procesador, después empezamos a ver las bondades del procesador de señal de imagen, las bondades que nos da en cuanto a consumo, en cuanto a poder de procesamiento, GPU, NPU, y así empezamos a seleccionar pantalla, batería, la configuración de RAM y ROM, que es muy importante, y después batería, el diseño, y pues ahí tenemos el producto final. Así trabajamos. Tú sabes que Honor tiene esta peculiaridad que nos ha dado justamente esta facilidad a integrarnos con partners increíbles como MediaTek, de que tenemos lo mejor de los dos mundos. Por un lado, tenemos el capability de desarrollar nuestras propias tecnologías a nivel de conectividad, a nivel de cámara, a nivel de diseño, a nivel de batería, pero también dedicamos la gran cantidad de recursos y esfuerzos a, ahora sí, estrecharle la mano a nuestros socios y adaptar y adoptar las dos cosas, sus tecnologías clave a nuestros dispositivos, sobre todo en la categoría de smartphones. Incluso me atrevo a decir que, por más que, obviamente, al ser un líder en la industria, al ser un titán, MediaTek, con su oferta tan amplia de excelentes plataformas móviles y procesadores, vas a encontrar que los productos de Honor te pueden dar, aunque tengan la misma plataforma que otros productos, otros fabricantes, te van a dar diferenciadores, por ejemplo, van a ser más rápidos, la batería les va a durar más, van a tomar mejores fotografías, porque tú sabes que el procesador juega un papel crucial en el tema de los algoritmos de fotografía computacional y mejoramiento de imágenes, por lo tanto. Entonces, esta integración profunda, esta dualidad que tiene nuestra marca de tener lo mejor de Honor más lo mejor de nuestros socios comerciales, es lo que nos da como resultado productos de tanto éxito como el Honor X8A, el Honor X7A, que me parece que tiene una plataforma Helio G37, que también es muy eficiente, y una enorme batería de 1330 mAh, es una combinación fantástica en cuanto a rendimiento, es una combinación fantástica en cuanto a duración de batería, por ahí el X7A, en esta combinación del chipset de MediaTek con nuestra gran batería, a mí me ha llegado a dar dos días y medio de batería, es espectacular, y el X8A, que justamente aquí tienes en el fondo del espectro de la batería, aquí tiene una batería más corta, para obviamente cuidar su diseño, su ergonomía, la estética del producto, la ligereza, es un producto un poquito más light-type, con esta plataforma G88, también logra ser muy, muy eficiente, dándonos más allá del día completo, con el Honor X8A, a ti te gusta en la noche, después de usarlo mucho, con más del 40% de batería, es un problema, entonces, pues, esto es el testigo de cómo Honor y todos sus socios estamos trabajando en la experiencia, no son nada más los números que yo mismo, insisto, es la experiencia que le estamos dando ya al consumidor con el teléfono. Indudablemente, y una de las cosas que todo el mundo se pregunta es, ¿qué busca el consumidor colombiano? Porque cada vez es más exigente y en este segmento en particular quieren más por menos. Entonces, David, cuéntanos un poco qué es esa fórmula, ese balance que está buscando el consumidor colombiano. Bueno, a mí fíjate que de AirFar de Ángeles para acá, sobre todo con el contexto que ha vivido la humanidad recientemente, me he dado cuenta que los usuarios no es solamente que se hayan vuelto más exigentes, es cierto, sí, sí, lo comentas totalmente, sino que yo diría que están un paso más allá, se han vuelto más sofisticados, se han vuelto más cuidadosos, ¿cierto? Como tú muy bien dices, no quieren una u otra cosa, lo quieren todo, y ¿sabes qué? Lo quieren todo sin sacrificio. En el pasado, otros fabricantes podrían ofrecer a lo mejor un dispositivo con una plataforma móvil muy potente, pero con una pantalla deficiente, podrían ofrecer, por ejemplo, un dispositivo con una excelente pantalla, pero una duración de batería muy corta, o por qué no, con una cámara muy competitiva, pero al final del día con un procesador muy grande, ¿no? Siempre se tenía esta concepción de que no se podía tener todo, se tenía esta concepción que tendrías que sacrificar algo grande e importante, o es más, algo tan claro, tan sencillo, como decir, bueno, tengo un teléfono bueno, pero es un ladrillo de nido y de plástico solamente, si bien nos va, no tiene ningún valor estético, ningún valor aeronómico, eso era un poquito triste, actualmente, con mucho orgullo te puedo decir que fabricantes como Honor han logrado superar con creces esa brecha, presentando productos, sí, eficientes, de nuevo, de la mano, de la integración de las tecnologías de punta de nuestros socios con MediaTek, rápidos, de muy buen consumo energético, pero también que ofrecen una experiencia visual a nivel de pantalla, una cámara o un set de cámaras, por ejemplo, aquí tenemos configuraciones de cámaras triples en el X7A que tenemos en pantalla, y más allá de eso, también una estética, ya estamos presentando productos que tienen una armonía de consumidor, puede levantar la mano y decir, no quiero una característica predominante, quiero dos, tres, cuatro, cinco características predominantes, y una de ellas, por supuesto, puede ser la decisión sobre qué chipset o procesador es el cerebro que impulsa al dispositivo, entonces, nosotros vamos muy tranquilos, estamos muy contentos de tener estas colaboraciones de categoría mundial, insisto, como lo es con MediaTek en este tipo de productos, porque, creo que la palabra clave sobre todo con Activity es que de la mano de nuestros socios tecnológicos estamos democratizando tecnologías cada vez más y cada vez mejor, estamos ofreciendo diseños, desempeño, consumo energético, cámara, hago mucho escapié en estos elementos, porque definitivamente al día de hoy un smartphone sí se debe de poder tener todo sin hacer un sacrificio grande, y en eso estamos trabajando tanto las marcas líderes como obviamente los fabricantes smartphones para año con año, generación tras generación, dar un salto de calidad, no solamente de cantidad de más llegada, de calidad en el mundo, y eso es lo que podemos encontrar en los dispositivos de la X-Series actual de ONU, yo solamente pongo sobre la mesa esto a ti y a tu audiencia, estimado Felipe, imagina, si los productos de ONU de esta generación actual 2023 que tú bien conoces, son productos excelentes, reconocidos, adoptados mayormente por el mercado colombiano y muchos otros tantos de América Latina, imagínate cuando tengamos esta conversación en un año, ¿en dónde vamos a estar? ¿Qué tipo de características vamos a presentar? ¿Qué tipo de diseños? ¿Qué sorpresas vamos a tener de la mano de los amigos de MediaTek a nivel de plataformas móviles, procesal auto, deficiencia energética, inteligencia artificial y muchos otros elementos? Eso es algo que no debemos perder de vista en cuanto al progreso de esta industria, sobre todo en estas gamas medias donde, como te comentaba al principio, la democratización de las tecnologías es algo muy, muy interesante. David, indudablemente, y para eso quiero preguntarle a Alex, ¿cuál ha sido el aporte de MediaTek en materia de optimización y rendimiento? Porque un smartphone, si no está optimizado, se vuelve un ladrillo cuando se queda sin batería y si no rinde, pues el usuario se va a aburrir. Entonces, Alex, cuéntanos porque creo que Gilio en materia de experiencia del usuario ha llevado a mejorarla y a llevarla un paso más adelante sin lugar a dudas. Claro que sí, Felipe, y de hecho, algo bien interesante que nos hacía David es cómo se lleva la experiencia del usuario a hacer algo totalmente integral y aparte, él decía una frase que es bastante importante y él decía en general queremos más cosas pero con un diseño más delgado, queremos menos consumo de baterías y esta combinación es justamente lo que está logrando la unión entre Honor y MediaTek. ¿Cómo? Bueno, creo que antiguamente cuando utilizábamos un smartphone nos fijábamos mucho en qué tipo de procesador tenía, si era de 8 núcleos de una velocidad de 2 GHz, 3 GHz, pero ahora lo que está sucediendo es que tenemos tantos parámetros en los que hemos trabajado las dos compañías desde qué clase de procesador tenemos para inteligencia artificial, qué clase de procesador tenemos para las cámaras porque no solamente se trata de incluir varios lentes de cámaras sino procesadores que lo soporten en tiempo real, combinen estas imágenes y al final brinden una experiencia diferente, qué clase de procesador gráfico tenemos porque hoy todo el día todo entra por los ojos a través del celular, así que necesitamos hacer una pantalla que pueda responder en tiempo real, que pueda tener esta interacción que necesitamos con el equipo y creo que justamente dicen el clave de lo que estamos haciendo, es eficiencia a través de cada uno de estos procesos, lo que hemos logrado a través de esta familia en la serie X de Honor es que cada uno de estos elementos potencialice lo que está haciendo Honor, cuando tenemos más procesadores de cámara ISP logramos tener mejores fotografías, cuando sumamos un mejor GPU logramos que la experiencia de gaming sea totalmente diferencial, no solo para que la gente logre jugar, que digamos que es lo más básico que hay, pero que esa experiencia de juego sea totalmente diferente porque puedo interactuar más rápido con mi equipo, no pierdo la conectividad y un sello de la casa unidad que creo que es transversal a todo lo que hacemos es eficiencia en consumo de batería, creo que no hay otra compañía en este apartado de los smartphones que logre que el consumo de la batería se logre mantener tan bajo y al final del día la experiencia sea muy duradera y que no lo pueda tener solamente un instante del tiempo sino lo pueda tener a lo largo del día o incluso más tiempo que esto, entonces el sello de la eficiencia es muy bajo con su nueva batería cada uno de los procesadores que tiene esta serie gigio haciendo la labor que tiene que hacer y al final del día potenciando todo lo que Honor ha venido haciendo y creo que también lo decía David en algún momento de la llamada y es cada marca así utiliza la misma plataforma hace cosas muy diferentes y creo que Honor en ese aspecto lleva años trabajando en diferentes cosas que han sido interesantes para el mercado vienen cosas aún mejores y creo que la unión de las dos marcas como decía el dos titanes que se unen para trabajar con un objetivo común y el objetivo común es traer una mejor experiencia del usuario se logra ver en cada uno de los productos que se están potenciando en el mercado de este momento Alex anteriormente cuando hablábamos de Helio se hablaba solo de poder pero ahora se habla de Helio G de Gaini que tú decías que podría llegar a ser como el punto más básico pero para la mayoría de usuarios del común el poder hacer todo y además jugar es un diferencial gigante porque anteriormente o se compraba un smartphone para jugar o se compraba uno para trabajar o uno para tomar fotos entonces en este caso ¿cómo ha contribuido esa E a la experiencia del usuario para que sea prácticamente un todoterreno? De hecho con tu pregunta me regresaste a mi época de niñez donde decía ¿vas a jugar en la televisión? ¿vas a navegar en internet? ¿o vas a hacer esto? Por favor no ve llamen mientras estoy conectado a internet porque se va a caer la conexión eso me recordó exactamente Meto un base del juego meto un base del juego así que me recordaste la niñez que bueno y lo bonito de buscar esa época es que ya no va a volver a pasar ya podemos hacer hoy en día todo lo que queremos sin sacrificarla es decir hoy ya ya no te tiene que llamar tú vas a decirte oye por favor ya no llaves porque se va a caer el internet en este caso no y creo que la experiencia de juego es justamente lo que dices unir todos los elementos sin sacrificar nada entonces cuando unes la experiencia de juego lo que logras es que cada vez que utilizas un smartphone puedes utilizar la pantalla todo el tiempo mantener una muy buena conectividad bajar la latencia que la respuesta en táctil sea muy amplia y mucha gente dirá bueno yo no soy gaming es para gente más joven o para los millennials pero en realidad todos usamos el equipo o todos somos gamers de alguna manera ¿por qué? porque somos gamers cuando hacemos streaming cuando utilizamos el equipo para hacer texto muy rápido cuando estamos haciendo un correo al mismo tiempo que estamos haciendo un pequeño juego todas estas labores en realidad son como un gaming extendido por decirlo así así que al final yo creo que todos somos un poco gamers así no hagamos juegos porque utilizamos cada una de las funciones que necesitamos interactuar desde streaming conectividad velocidad demandar mucho el equipo hace unos días platicaba con algunos amigos que me decían no me gusta exigir tanto a mi teléfono porque me da miedo que en momentos hasta ahí llegó y no justamente creo que lo que hacemos de la mano tanto de Honor como MediaTek es decirle ya pasamos esa época ya no te preocupes porque algo se quiere bloquear en el camino es lo que logramos que a través de esta tecnología que se llama Hyper Engine y por cierto no es algo improvisado ya vamos haciendo Hyper Engine por más de nueve años en el mercado vamos a la generación número seis de esta tecnología pues hemos logrado evolucionar al inicio mezclando elementos para ahorrar batería después involucrando más elementos gráficos y la última novedad es con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial mezclamos inteligencia artificial conectividad modos de uso para que la experiencia sea totalmente enriquecida es que no a pie la unión de todos estos elementos hacen que todos puedan estar gamers sin desertividad de que les gusten los juegos pero teniendo todas las ventajas que brinda esto genial además porque Alex acabó de tocar un punto crítico y es la conectividad se podría decir que en esta gama anteriormente era o juega o se conecta o habla o chatea ahora Alex me corregirás se puede hacer todo el tiempo como decía David no tengo que sacrificar nada tal cual creo que creo que parte también importante de esta conectividad es que MediaTek tiene dos piernas muy potentes en la conectividad por un lado está la conectividad móvil de las redes celulares que nos dan los operadores que es muy importante pero la otra pierna que a veces se nos va de la vista y también la damos por obvia es la conectividad wifi son dos piernas fundamentales de conectividad tenemos estadísticas que nos muestran que en países como Colombia más del 65% del tiempo la gente está conectada a red wifi y no celular entonces es un balance entre estas dos piernas que tenemos lo que nos permite este balance es que no importa lo que hagas logras tener una muy buena conectividad de wifi con los últimos protocolos conectándote a diferentes canales evitando que haya saturación en los canales para que toda esta experiencia sea mucho más enriquecida por eso te decía ya me regresé a mi época de niñez donde decían ya no juegues más por favor va a caer el internet esto no va a pasar con un equipo de estos y la combinación de los dos elementos tanto wifi que MediaTek es líder en el mercado más del 65% de share estoy seguro que muchos de los equipos y muchos de los que estamos conectados en este momento y en nuestra transmisión están utilizando un chipset MediaTek en su casa no solo con su smartphone sino también con su router ya que muchas marcas usan nuestros chipset de wifi para conectarse entonces esta mezcla es lo que logra que tengamos una mejor experiencia y que la conectividad no sea para nada un problema David para cerrar cuéntanos es lo que más te gusta de la oferta o de esta alianza de este amorío que hay con MediaTek para llevar a los usuarios de otro lo mejor uff que te digo mi querido Felipe es difícil porque a mi me gusta ver a los smartphones de honor con las integraciones y las tecnologías claves de los partners con MediaTek como un ecosistema como un todo pero a ver si tengo yo que escoger a cual de mis hijos quiero más ¿no? bueno que en la vida ahora solo tengo una entonces en estas decisiones de tecnología si lo puedo hacer mira pues sería justamente yo me iría por dos me gusta muchísimo sobre todo en el X8A y en el X7A el tema de la batería Alex lo dijo muy elefantemente los avances que hemos hecho como empresas como proveedores de tecnología como partners todos los niveles de optimización de la batería son espectaculares insisto la batería de 5.330 mAh del Honor X7A no significaría nada a nivel número si no fuera por el tipo de cerebro que tenemos con este procesador Hibio G30 es decir entonces el tener esa combinación una batería enorme tener un chipset potente y aún así tener un diseño ergonómico agradable atractivo por supuesto para los usuarios me parece una combinación muy muy gana esa es una la otra fíjate que también hablando estábamos hablando de todo el tema de poder de procesamiento Alex y yo estamos muy de acuerdo que obviamente los chipsets juegan un papel espectacular en el tema también de la parte fotográfica los procesadores de imagen los algoritmos de inteligencia artificial a mí me gusta muchísimo la simbiosis que hace el poder de procesamiento de estos chips que tienen tanto el Honor X8A como el Honor X8A con nuestras tecnologías y elgado como lo son Honor RAM Turbo esta capacidad de tener una particiable memoria RAM virtual más un procesador rápido eficiente en consumo energético también es un elemento muy ganador porque no nos quedamos con un lado u otro a ver tenemos muy buenas características de RAM pero no tan buen procesador y en la RAM estamos un poquito faltos al contrario ya sabemos que tenemos por eso te he explicado en principio partimos de la selección del chipset y de ahí empezamos a buscar los componentes que se adaptan mejor a sacarle todo el provecho a los nuevos chipsets y nos dimos cual que el desempeño el consumo energético el procesamiento de inteligencia artificial las tecnologías que brindan los procesadores de MediaTek van impecable de la mano con nuestras tecnologías de memoria RAM virtual entonces con esto me gusta muchísimo el benchmarking o el ejemplo que pone Alex que si a lo mejor no somos gamers sobre todo ya a nuestra edad estamos más enfocados en el tema de la productividad pero la productividad del multitasking el estar haciendo llamadas mandando mensajes subiendo y bajando archivos revisando materiales tomando entrevistas llamadas todo esto en un lapso o sea eso que te escribí no es mi semana querido es antes del mediodía de un miércoles cualquiera déjame te digo y seguramente Alex está exactamente igual entonces es tener este soporte el backbone el chipset más nuestra tecnología propietaria como es RAM Turbo hace que esto fluya muchísimo mejor porque tienes toda la fluidez toda la eficiencia toda la rapidez del procesador más la capacidad de que tú puedes tener abiertas más de 20 aplicaciones sin que esto se cierre entonces yo con mucha tranquilidad mi Honor X8A mi Honor X7A le digo estoy en un Zoom contigo y de repente ah déjame buscarte el dato me salgo del Zoom me voy a mi correo electrónico te busco el dato copio te lo pego en el chat y no se me cortó la llamada ¿no? no se ha ido de donde ha estado la aplicación porque exactamente muchos usuarios se quejan de eso ¿no? exactamente entonces si lo pareas con que ya me está dando la experiencia fluida rápida la integración próxima con el sistema operativo ¿no? que es nuestro nuestras versiones de Magic UI de Magic Power dependiendo del producto con obviamente las últimas personas de Android y todo esto más la parte de RAM Turbo de poder hacer un poquito de multitarea que no se cierren y que no nada más no se cierren sino que se queden en el mismo punto de partida es una combinación muy ganadora y de nuevo redondeando la idea democratizadora de tecnologías ¿no? esto antes nada más lo podíamos soñar en productos de gamas más altas por supuesto y ahora mira en nuestras gamas medias que son Honor X Series tenemos este tipo de ventajas que van directo directo al beneficio del consumidor de su día a día perfecto no me queda más que agradecerles a las dos marcas por ese maridaje por ese matrimonio ese amorío que realmente le ha dado a los usuarios la capacidad de disfrutar y de ver ese new premium como una realidad en el mercado colombiano entonces muchas gracias a los dos y nos esperamos en texetera.co gracias Felipe gracias 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 Alex gracias 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 por ver el video.